Muchas gracias al subsecretario de Hacienda en este país, Gabriel Llorio, que nos toma la llamada aquí en MBS Noticias. Subsecretario, buen día, ¿cómo está? Muy buenos días, Luis, muy bien, gracias por invitarme a tu espacio. Oiga, a ver, ahí están los datos, ahí están las noticias, son buenas noticias, son noticias positivas, pero ¿de dónde viene? ¿A qué se atribuye? ¿Qué tanto tiene que ver las acciones del gobierno? ¿Qué tanto tiene que ver las acciones de los empresarios y las acciones de los trabajadores, subsecretario? No, bueno, tiene todo que ver, todos los sectores prácticamente están, creo yo, contribuyendo al crecimiento, por ejemplo, del lado del gobierno federal es muy claro ya los resultados que tienen en impactos positivos, sobre todo la red de protección social, los apoyos y las transferencias, también el gasto de inversión pública que es histórico y que rompió una tendencia a la baja. Este año tenemos una inversión pública estimada de aproximadamente 3.7 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, y veníamos de un piso de 2.1, entonces la inversión pública también tiene una contribución importante en el crecimiento, pero también sobre todo en el crecimiento del sureste, en la generación de empleos. Y de manera muy clara, también hay una participación cada vez más activa de inversionistas extranjeros que están invirtiendo en el país, la tendencia de relocalización de empresas ya se está materializando en 2023, sobre todo en la zona norte del país, las ciudades como Monterrey, Altillo, Ciudad Juárez, Tijuana, ya empiezan a reflejar incrementos en las capacidades productivas de las empresas, nuevos parques industriales, presión también ya en los precios de las rentas de naves industriales, y bueno, también a nivel internacional creo que México se está distinguiendo del resto de los países emergentes, hasta hace dos, tres meses la moneda mexicana era la única que se estaba apreciando, las monedas emergentes estaban depreciándose, ahora ya casi todas se están apreciando porque prácticamente ha habido decisiones de política monetaria en Estados Unidos que han generado rebalanceo de portafolios, pero México sigue siendo un país atractivo para la inversión, no solamente financiera, sino también en la economía real. El asunto del nearshoring creo que es fundamental y se están haciendo esfuerzos importantes, ¿qué nos puede decir de eso? El tema de cómo se está generando o no esta confianza empresarial para que se pueda invertir, dada la cercanía con los Estados Unidos, y mejor aún, el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, que vaya que permite bastantes ventajas. No, definitivamente la relocalización de empresas es un fenómeno que va a beneficiar a México en gran medida más que otros países en Latinoamérica, casi en todos los análisis que han hecho casas especializadas, bancos internacionales, organismos internacionales o bancos financieros, perdón, bancos de nicho, lo que han identificado es que la demanda de nearshoring en México va a representar prácticamente el 50% de la demanda total de América Latina. Esto significa que el flujo que puede llegar a América Latina, prácticamente México, podría captar hasta el 50%. Las razones de esto, tú bien lo puntualizas, es la cercanía, la situación geográfica, la cercanía con Estados Unidos, pero va más allá de eso. Primero tenemos una alta complejidad de integración económica con Estados Unidos. Los productos van y entran repetidas veces y esto ha generado una alta integración de las cadenas de valor que están situadas en el bloque de Norteamérica. Segundo, lo que las empresas están decidiendo establecerse en México, porque tenemos una red de tratados comerciales muy amplia, somos una de las economías más abiertas al mundo en términos de comercio exterior, y eso genera, digamos, una red que puede beneficiar a las empresas que se establezcan en México. México abriría espacio o acceso al mercado norteamericano, el bloque Norteamérica, a Europa, que estamos cercanos, y también a Sudamérica. El tercero también es la fuerza laboral y el talento en México. Tenemos mano de obra calificada, somos uno de los países del auge que más produce ingenieros cada año, y esto es lo que está generando precisamente esta demanda de relocalización en México, adicionalmente a las inversiones de infraestructura que están relacionadas prácticamente con facilitación comercial, a las aduanas, puertos, aeropuertos, movilidad masiva a través de carreteras. Es lo que está haciendo que México sea atractivo. Creemos que esto va a ser un fenómeno que se va a ir, obviamente, materializando cada vez más en los siguientes años, pero ya ha comenzado a suceder en el 2023. Ahora bien, tenemos estas noticias, estas oportunidades que se están generando, pero por otro lado hay también una enorme informalidad en el país, y bueno, pues esto termina por generar temas en torno a la recaudación, temas en torno a la generación, pues de mejores empleos, mejor pagados, con derechos laborales. Ahí está el esfuerzo que se está tratando de hacer, pero parece de pronto insuficiente, subsecretario, frente a la informalidad que hay en el país, y que, pues también hay que decirlo, contribuye a este crecimiento económico, pero pues se queda con falta de derechos y falta de posibilidades laborales dignas. No, la informalidad en el país es un fenómeno que existe desde hace mucho tiempo, efectivamente tenemos una alta población en el sector informal, pero se han tomado ya medidas muy claras. Una es la eliminación del outsourcing, lo que generaba precisamente era este efecto de informalidad al mismo tiempo que se incrementaba la productividad con base en no respetar los derechos de los trabajadores. El segundo es, lo que México sí ya ha estado haciendo son reformas laborales muy claras, que de hecho están incrementando el empleo en el sector formal, los registros de empleo en el Instituto Mexicano de Seguro Social han venido incrementándose de manera sostenida. Tenemos niveles récord, niveles récord de desempleo también. Entonces creo que se está avanzando ya bastante. Estas reformas que fueron implementadas entre 2020 y 2021 ya comenzaron a dar resultados y si se sigue esta tendencia en la medida en la que seguíamos trabajando, incrementando los beneficios de la formalidad, creo que vamos a poder revertir toda esta situación que estamos viviendo. En general en América Latina tenemos sectores informales muy altos. Hay algo que se ha cuestionado particularmente por algunos economistas, por personas especializadas en estos asuntos y son los programas sociales que son, insisto, muy dignos, muy necesarios. Uno en particular, el programa de adultos mayores que ha tenido un incremento, incremento que creo que se justifica, es un programa universal, un programa muy ambicioso, pero al mismo tiempo por ello es un programa extremadamente costoso para el Estado. ¿Hay posibilidades finanzas sanas para continuarlo durante muchísimo más tiempo? Simplemente corríjame por favor, subsecretario, si me equivoco, pero creo que hay un incremento ya considerable a 6 mil pesos bimestrales, si no me equivoco, para los adultos mayores. ¿De qué tamaño es lo que representa en inversión para el Estado? El programa de adultos mayores es uno de los programas, yo lo pondría, más importantes de esta administración, pero más allá de la ejecución de política pública, yo creo que es uno de los programas más importantes en términos de sensibilidad humana. La mayor parte de los adultos mayores en el país, como tú lo dices, con un sector tan informal tan grande, no lograron cotizar en los sistemas de retiro. Y actualmente se enfrentan a una situación de vulnerabilidad. Las finanzas públicas en este momento, nosotros hemos sido muy responsables para poder ir acomodando estos gastos y generar una desviación de nuestras finanzas públicas o meterlas en una senda de insostenibilidad. Se ha venido incrementando de manera importante y esto le hemos podido dar cabida, no vemos un problema para acomodar este gasto social, pero más allá de acomodarlo en las finanzas públicas, y obviamente vamos a actuar con mucha responsabilidad, en el futuro las finanzas públicas van a ir creciendo, se van a ir fortaleciendo, y la pirámide poblacional de adultos mayores, ya hemos hecho ya la análisis factorial y lo podemos acomodar. Adicionalmente, yo lo que pondría es que el programa de adultos mayores forma parte también del sistema ya pensionario de la reforma de 2020 que se hizo para incrementar las contribuciones de los trabajadores y las trabajadoras ya en retiro. Esto lo que significa es que con esto estamos brindando un retiro digno a los trabajadores, pero sobre todo a aquellas personas que no pudieron cotizar en el sistema de ahorro. Ahora bien, se ha hablado mucho de la universalidad y lo están criticando algunas voces, pero en general este es un cambio de política que hizo esta administración, se hicieron dos. Número uno, las transferencias ya no son condicionadas o etiquetadas. ¿Qué quiere decir esto? Ya no se le obliga a la persona a tener que realizar alguna acción o estar en algún programa para poder darle la transferencia, porque esto les quitaba flexibilidad a las personas para toma de decisiones. El segundo fue la universalidad. Estamos tratando de construir un estado de bienestar. Eso lo que significa es que tenemos que reducir la desigualdad y la encuesta Ingreso-Gasto que publicó hace dos días el Inegi prácticamente nos permite identificar que la desigualdad en México casi cayó casi 10 puntos, 10 por ciento, y solamente por efecto de los apoyos gubernamentales y casi 3 por ciento tomando en cuenta otros efectos que tuvieron la creación de empleo, precisamente este despliegue de pensiones, los apoyos sociales y también las remesas que están manteniéndose en niveles históricos en el país. Entonces los programas sociales creo que están teniendo un resultado muy importante en reducir la desigualdad. El Coneval en un par de semanas hará públicas las estimaciones de pobreza. Nosotros corrimos números muy preliminares, no tenemos la metodología tan desde la tecnología de Coneval, pero esperamos que haya en la administración una reducción de casi 5.1 millones de personas que salieron de pobreza. Creemos que los resultados empiezan a materializar. Permítame cerrar con dos temas, subsecretario. Uno, ayer se dieron a conocer estos datos, los datos de esta encuesta de ingreso en las familias mexicanas. El presidente López Obrador lo celebró. Y bueno, pues a partir de estos datos dados a conocer, antier, perdón, corrijo, hay temas interesantes. Uno de ellos es, bueno, pues alegrarnos de que ha subido el ingreso después de pandemia, pero también vienen las críticas y muchas en torno a que estamos prácticamente igual de lo que estábamos en 2016. O sea, hace ya bastante tiempo y que no ha habido un incremento significativo de 2016 a la fecha. ¿Qué decir sobre este asunto, sobre estos comentarios en torno al tema? Un asunto obviamente muy amplio en cuanto al tema técnico, muy amplio en cuanto a los asuntos de la polémica, más en estos momentos tan politizados. Pero ¿qué nos dice, subsecretario? Sí, mire, el análisis de pobreza, eso por decirles, implica un análisis cuantitativo que se hace, lo que los estadísticos llaman, o los econometristos, como de corte transversal. Se hace un análisis de econométrico de base de datos en panel, son series de tiempo también con diferentes variables. Estas técnicas son bastante sofisticadas, las hace, son muy especializados en el Coneval, entonces reducir a una comparación intertemporal entre 2016 y 2022 creo que es sobresimplificar el análisis. Yo lo que diría, lo ponemos en el aspecto más técnico de esto, cualquier estudiante de estadística sabe que hay que controlar por eventos que suceden en el tiempo, y uno muy importante fue el impacto de COVID-19 en 2020. Lo sufrió todo el mundo, y en el mundo se incrementó la desigualdad, y muchas personas cayeron en pobreza. Esto, digamos, este efecto hay que controlarlo cuando se analiza este tipo de encuestas de manera intertemporal. Compararlo con 2016 y 2020, la verdad se me hace una sobresimplificación, pero lo que sí es importante es que si se quita el efecto de COVID en 2022, la tendencia de decrecer en pobreza, de decrecer en desigualdad en México es muy clara. Entre 2022 y 2020 probablemente salieron de la pobreza cerca de 8.8 millones de personas. Esto lo va a sacar Coneval en un par de semanas, pero son estimaciones preliminares que hemos hecho. Los ingresos si bien han subido, aunque estemos en algunos con referencias a otros eventos del pasado, prácticamente el impacto de COVID impactó a todo el mundo. Hemos hecho comparaciones con otros países, hemos hablado también con nuestros contrapartes. Parece que los impactos son muchísimo mayores en otros países. Entonces, la red de protección social de México y la política social también lograron mitigar estos efectos que tuvo el COVID. Nosotros estimamos como contrafactual que el COVID pudo haber provocado casi 4.5 millones de personas más en pobreza si no se hubiera desplegado esta política. Estas son técnicas cuantitativas. De seguro el Coneval hará algunas precisas sobre eso. Nosotros corrimos números muy rápidamente. El tema de la inflación pega en esto también, ¿no? O sea, al final de cuentas, el ingreso sigue ahí, pero las cosas están más caras. Por supuesto. La inflación ha sido un fenómeno global. Y no es una justificación, es prácticamente que a nivel internacional, después de COVID, la interrupción de cadenas de valor, los conflictos geopolíticos, obviamente eventos naturales, generaron escasez de mano de obra, presionaron los costos por el lado de lo que se llaman los comodities, el precio del petróleo, la gasolina, granos, acero, subieron de manera significativa. Los costos de transporte marítimo también se incrementaron. Eso se está reflejando, se reflejó en un nivel de costos mayor a nivel global. Sin embargo, actualmente ya se está conteniendo los precios. Por ejemplo, el costo marítimo ya prácticamente está a niveles prepandemia. En México la inflación ya está a menos de 5% y esperamos que el siguiente año ya vamos a estar dentro del rango superior objetivo del Banco Central, que es 4%. Claro. En Estados Unidos la inflación está también decreciendo de manera ya muy rápida. Sin embargo, hay escasez de mano de obra y eso sigue presionando los salarios en algunos países y en México es el caso también. Finalmente, subsecretario, ¿qué nos dices sobre Pemex? Muchas críticas en torno a este asunto, muchos señalamientos en torno a las finanzas de Petróleos Mexicanos y la responsabilidad ahora de la Secretaría de Hacienda sobre las mismas. Nosotros siempre hemos sido muy responsables, no solamente con Pemex, sino con las finanzas públicas del sector público. Eso es decir, englobando no solamente al gobierno federal, sino a todas nuestras empresas públicas. La situación de Pemex en el 2018 era una empresa que prácticamente la habían utilizado para endeudarse de manera indirecta, es decir, el gobierno federal le cargaba una alta carga tributaria a la empresa, 65% del derecho de utilidad compartida y Pemex tenía que levantar deuda para poder pagar este derecho. Esto técnicamente es como si hubieran usado deuda subordinada del gobierno federal a través de un colocador que era la empresa y esa no es la finalidad de la empresa. En esta administración hemos sido muy responsables para estabilizar la producción que venía en una caída drástica. El supuesto ahí era que la inversión privada iba a ser tan rápida que iba a sustituir la producción e inversión de Pemex, eso no fue el caso. Lo que se generó fue un impaso de inversión en el sector petrolero. Y actualmente Pemex, con la producción que ha podido estabilizar, pues tiene una carga de deuda muy grande. Lo que hemos hecho es reducir la carga fiscal del DUP de 65 a 40 y vamos a tener estrategias conjuntas para abordar el reto de refinanciar la deuda y también de poder irle disminuyendo la carga de deuda al gobierno dentro de los perímetros de responsabilidad fiscal que nos marca la ley y los hechos de endeudamiento aprobados por el Congreso. Subsecretario Gabriel Llorio, gracias por tomarme esta comunicación aquí en MBS Noticias. Buen día. Al contrario, Luis, muchísimas gracias. Buen día a todo tu victoria de ti. Es el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio.